Después de perder aprendí a ganar y me quedó la sonrisa después de llorar Hoy solo miro al cielo, pues ya me cansé de mirar al suelo Y no me importa bajar, pues mañana subiré Vi tantas cosas pasar corriendo sin sentido Que ahora siempre existiré sin correr, buscando siempre la acción Nunca jamás aburrido Hoy prefiero ser tortuga, aprendí a no correr tanto Quedar cerca de mi nido, ir viviendo paso a paso Nada es seguro en la vida, lo que es seguro es la muerte Por eso vivo a fondo cada partida Y me conformo con mi suerte Traté siempre de ser perfecto Pero me di cuenta, todo es imperfecto Siempre ayudé a los demás Y me olvidé de mí sin protestar Y no me importa bajar, pues mañana subiré Vi tantas cosas pasar corriendo sin sentido Que ahora siempre existiré sin correr, buscando siempre la acción Nunca jamás aburrido Hoy prefiero ser tortuga, aprendí a no correr tanto Quedar cerca de mi nido, ir viviendo paso a paso Nada es seguro en la vida Nada es seguro en la vida Lo que es seguro es la muerte Por eso vivo a fondo cada partida Y me conformo con mi suerte Traté siempre de ser perfecto Pero me di cuenta, todo es imperfecto Siempre ayudé a los demás Y me olvidé de mí sin protestar Nunca he dejado de ser yo mismo Conozco la soledad Yo me entiendo bien conmigo Yo soy mi mejor amigo Conozco la soledad Yo soy mi mejor amigo Yo soy mi mejor amigo Conozco la soledad 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 Yo soy mi mejor amigo Conozco la soledad